Más de 15.000 jóvenes que trabajan en Cinepolis están en la incertidumbre económica con el cierre de salas a partir del 25 de marzo. El personal de taquilla, dulcería, cafetería, limpieza y supervisión de esta cadena fue enviado a sus casas para que cumplieran con el aislamiento social con una disminución sensible de su salario. Durante cinco semanas los empleados en su mayoría estudiantes que trabajan para pagarse sus estudios recibirán menos de la mitad de su sueldo, explicó una de las colaboradoras de manera anónima. Más de 15.000 jóvenes que trabajan en Cinepolis están en la incertidumbre económica. Cinepolis es la compañía de exhibición cinematográfica más grande de México y una de las más importantes de Latinoamérica. En el país cuenta con 3.988 salas de cine, la segunda cadena más importante a nivel nacional de Cinemex, con 3.055 salas, las cuales también suspendieron operaciones como parte de las medidas para frenar el brote de COVID-19. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reportó en 2019 ingresos por 19.050 millones de pesos por taquilla. México ocupa el cuarto lugar mundial con más boletos vendidos y más salas detrás de China, India y Estados Unidos. El cierre temporal ha puesto en problemas económicos a sus trabajadores, quienes reciben salario por hora trabajada. Este tipo de trabajos es por hora, entonces una quincena normal de ocho horas en el cine donde estoy estoy llegando alrededor de 2.300 a 2.500. Sí he platicado con mis compañeros y a muchos sí les afecta en cuestión de que, pues tal vez tenían, no sé, desde tarjetas departamentales, este, desde pagar la escuela, así como en mi caso, este, o también incluso para apoyar a su casa, en su casa también. De acuerdo con indicaciones de la empresa, el personal operativo deberá esperar para conocer si la suspensión de actividades se extiende más allá de las cinco semanas. Señal informativa, Georgina García Solís.